Señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas noches. Sean bienvenidos y bienvenidas al acto con motivo de la décima graduación de médicas y médicos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. Buenas noches, doctoras y doctores graduandos. Buenas noches, felicitaciones y a sus familiares que han venido a este acto de varias partes del país. Que viva la Universidad Rómulo Gallegos, que viva la medicina socialista. Bueno, solo para saludarlos antes de comenzar el acto y además informarles que estamos en cadena nacional de radio y televisión. ¡Viva Venezuela! Higno Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, interpretado por el ofior universitario de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos, bajo la dirección del profesor Ramón Garay. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Abajo cadenas, abajo cadenas, gritaba el señor, gritaba el señor, gritaba el señor, y el pobre en su choza libertad pidió. ¡A este santo nombre, a este santo nombre, tembló de pavor, el bilegoísmo que otra vez triunfó! Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó, la ley respetando la virtud y honor. Apertura del acto por el doctor Ramón Antonio Galindo, rector de la Universidad Nacional Rómulo Gallegos. Lectura del decreto rectoral por la doctora Susana Pacheco Cedeño, secretaria de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos. República Bolivariana de Venezuela, Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, rectorado. Caracas, Distrito Capital, 20 de diciembre del año 2010, años 200 de la Independencia y 151 de la Federación. Por cuanto las ciudadanas y ciudadanos que se mencionan a continuación, aspirantes al título de médicas y médicos cirujanos, han sido debidamente examinados y aprobados en todas y cada una de las asignaturas que comprende el pensum de estudio de la citada carrera, y por cuanto en el concepto de este rectorado se han cumplido todos los demás requisitos exigidos por la ley y demás disposiciones que rigen la materia, se fija el día de hoy a las 6.30 posmeridien para conferirles el mencionado título a que aspiran con la solemnidad y ceremonial de estilo. Doctor Ramón Antonio Galindo, rector. Doctora Susana Pacheco Cedeño, secretaria. Atención de Títulos de Médicas y Médicos Cirujanos, a cargo del graduando Rafael José Castillo Requena. Ciudadano, doctor Ramón Antonio Galindo, rector de la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales, Rómulo Gallegos, cumplidos como lo han sido al efecto los requisitos exigidos por las leyes y reglamentos universitarios y demás disposiciones que rigen la materia, en nombre de mis compañeras, de mis compañeros graduandos y en el mío propio, le solicito a usted, se sirva conferirnos el título de Médicas y Médicos Cirujanos, que se mencione en el correspondiente decreto rectoral. Conferidos en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, por autoridad de la ley, de acuerdo al respectivo decreto rectoral. Gracias. Juramentación de los graduandos y graduandas por el comandante presidente Hugo Chávez. Bueno, antes del juramento, que me ha sorprendido un poco la toma del juramento, quiero, antes de proceder, hacer algún comentario muy breve sobre este acto. Son, en total, 818 nuevos médicos y médicas, médicos cirujanos y cirujanas. Yo quiero felicitarlos, 6 años intensos de estudio. Me informan que es la promoción más grande de médicos cirujanos, ¿no? Que ha surgido de nuestras universidades, en este caso, de la muy excelsa, luminosa e ilustre universidad, Rómulo Gallegos. Saludo a su rector y lo felicito, nuevo rector. A todos los profesores, personal académico, a los familiares, padres, madres. ¿Algunos estarán casados ya? Esposas, esposos. ¿Algunos tienen hijos ya? ¿Hijas, hijos. ¿Algunos tienen nietos ya? No, son muy jóvenes para tener nietos. Es para nosotros los viejos, que somos abuelos ya. Y bien bonito este día, 20 de diciembre. ¿Ve? Ya llegó la Navidad prácticamente. Llegó la Navidad. Hoy es un día bonito. Ha sido un día de graduaciones. Estábamos graduando a mediodía. Más de mil nuevos oficiales de la Policía Nacional Bolivariana. Para luchar, bueno, por la seguridad, por la vida. De manera preventiva, de manera integral. La nueva policía, humanista, socialista. Y ahora, qué alegría venir a cerrar, digamos así, el día, 20 de diciembre, 2010. Con esta graduación de esta legión de salvadores de vida y de creadores de una nueva vida, de una nueva medicina social, socialista. Después del juramento comenzamos a entregar los títulos, que son 818. Yo decidí pararme aquí y entregaremos uno por uno hasta el último título. Junto a la Ministra Azader, Eugenia Azader, el Ministro de Educación Universitaria, el Rector, la Secretaria, los Profesores, el Padrino. El Padrino, el Padrino, Edgardo Malaspina. Y me informan que la Ministra la han designado Madrina también. Entonces aquí está la Madrina y el Padrino, Eugenia Azader Castellano. Bueno, procedamos pues con la juramentación. Levantando en alto la mano y el corazón, ¿verdad? Y el corazón. Ciudadanos y ciudadanas, médicas y médicos cirujanos. Juran ustedes sostener y defender la Constitución y demás leyes de la República Bolivariana de Venezuela y cumplir con los deberes fundamentados en principios éticos y morales las labores infinitamente humanas que a partir de hoy van a desarrollar a lo largo y ancho de la patria bolivariana. dedicarse por entero a construir, a seguir construyendo un verdadero sistema nacional público de salud para garantizar eso, la salud integral, preventiva plena, humana al pueblo venezolano. ¿Lo juran ustedes? ¡Sí! Si así lo hicieren, que Dios y la patria les premien y que Dios les bendiga. Felicitaciones, pues. Entrega de títulos a médicas y médicos cirujanos de la Universidad Nacional Experimental Rómulo Gallegos por el comandante presidente Hugo Chávez. Invitamos a las autoridades del presidio médicas y médicos cirujanos Abbuke Harmakani Kaleb Acevedo Pirela Joan Lisbeth Acevedo Rodríguez Elías Rafael Acosta Colmenares Jerónimo Isap Acosta Guerrero Mikdai Abisay Acosta Molina Tatiana del Carmen Acosta Rojas Ángel José Acosta Siso María Antonieta Acosta Serpa Félix Augusto Agrizón Pérez Yamile Ayamadi Aguayo Yanis Nelda Graciela Agüedo María Teotiste Agüero Oliveros Rosalín Vanessa Aguilar Ailer Manuel Aguirre Lorena de Jesús Aguirre Padrón Lédy Mariani Alarcón Rodríguez Álvaro Luis Alagión José Gregorio Alcalá Medina María José Alcarra Berroterán María Ángel Aldana Guzmán Neormig Georgina El 30% son mujeres Así es que se hace ¡Que vivan las mujeres! Gracias Gracias